Música Bueno, si ustedes han estado en algún pueblo hace muchos años, bueno, una de las utilidades que se le daban a las cajas de fruta y vaya que tenía un juego porque no había juguetes, no había nada en los pueblos, entonces una de las cosas que utilizábamos para jugar pues era una simple caja de fruta, la cargábamos de cosas y con una cuerda la arrastrábamos por el suelo, la utilizábamos para almacenar cosas y en este caso pues vamos a seguir más o menos haciendo y recordando aquellos tiempos en los que nuestra infancia pasó en un pueblo donde apenas había lo que se dice nada, los juguetes y los juegos no los teníamos que inventar nosotros y estábamos esperando y deseando que la tienda del pueblo pues tirara unas cajas para nosotros poder trabajar, aparte de que tenía sus tablillas, que luego podíamos hacer alguna cosa con ellas, pues jugábamos con ellas, y ya no digo nada si eran un poquillo de manera más gorda, en la que entonces sí que podíamos hacer grandes cosas. Jugábamos los niños con ellos y en esta ocasión pues, acordándome de aquello, pues simplemente poníamos, por ejemplo, esas dos cajas, de esa forma, una tabla encima y ya teníamos una mesa. Esta mesa vale para cualquier cosa. Si ponemos una silla pequeña o incluso otra caja, aquí en el suelo, pues podíamos jugar trabajar desde médicos, desde maestros y simplemente son dos cajas, bueno en este caso cuatro para que sea un poco más estable, dos cajas, un trozo de madera...